Datos fijaos a nombre de la 97, cancha sintética. El día de hoy Deportes de Lima jugará su partido número 213 contra el Deportivo Cali. Sumando a la final del año 2003 y 2021, Deportes de Lima lleva 59 victorias, mientras que el Deportivo Cali no ante 4, curiosamente, llevan también un total de 59 empates. En cuanto a goles, el Deportivo Cali suma 297 anotaciones y el cuadro de 1-3 de oro 238. El máximo goleador de estos encuentros es el señor Jorge Ramírez Gallego, quien con la camiseta del Deportivo Cali tuvo la oportunidad de hacer 9 anotaciones. Este jugador también tuvo su paso por el Deportes de Lima, pero no tuvo la oportunidad de marcar en esos enfrentamientos. Para el cuadro ibaguereño está el jugador Guillermo Galavis, quien tuvo 7 anotaciones, jugador oriundo de Barranquilla. La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue un 26 de febrero del año 2023, partido válido por la fecha número 6 del torneo de apertura. El Deportes de Lima caería 2-1 en la ciudad de Ibagué, en el estadio Presidente Manuel Murillo Toro. Las anotaciones vendrían para el cuadro de la ciudad de Cali, por parte de Adrián Ramírez, al minuto 38 de penal, de Adrián Parra, al 87, y para el cuadro pijado sería la anotación de Kevin Pérez, al minuto 27. También podemos agregar que Brian Hill había sido expulsado al minuto 90. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Planeta Inotinto.